Gusto saludarte. Hola. Oye, Luis, te marcamos porque sabemos que eres un experto en varias cosas, pero una que nos llamó mucho la atención es que recientemente leímos por ahí que hay una tecnología de Israel que puede validar a mi gente con la que trabajo, a mí mismo y a todo mundo y a distancia. O sea, a distancia porque hoy estamos todos trabajando a distancia y hasta contratando personal a distancia. Y tú sé que tienes mucho que ver con esto. Platícanos un poquito qué es esta tecnología, qué es esto que estamos hablando. Isaac, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, con tu auditorio. En realidad, así es. Hoy tenemos en México acceso a una tecnología de origen de Israel que nos permite validar las condiciones de cumplimiento ético e institucional de las personas. Déjame ampliar sobre ese comentario. Aunque el término no es correcto, nos podría permitir saber o nos permite saber si una persona es honesta, usando ese término, si no está sujeta a alguna condición de riesgo que no queremos en nuestra familia, en nuestra organización, en nuestro entorno. Hoy podemos validar de una forma muy sencilla, muy rápida y muy eficaz cualquier condición de riesgo que podamos tener con las personas que están en nuestro entorno. Luis, esto suena como para empresas, suena primero así como para big empresas, como le diríamos nosotros, grandes compañías que quiere explicar todos tus empleados. O esto es para todo mundo, para hoy que estamos con cuidadores para las personas de la tercera edad, personal doméstico, hasta para el que pasea nuestro perro. Esto es para todos, puedo validar todos, pues un trabajo para una gran empresa. Esto es muy interesante porque lo que se ha logrado es lo que llamamos la escalabilidad. Podemos aplicar todas estas tecnologías y metodologías de una forma muy sencilla desde el ámbito del hogar, como lo mencionaste, para cuidadores de adultos mayores, de niños, nuestro personal que está en casa, el jardinero, personas que están parciales de personas que están en nuestro entorno primario, hasta compañías muy grandes, compañías de miles de empleados que podemos evaluar tan rápido como se pongan al teléfono. Y a los cinco minutos obtener resultados muy precisos, muy seguros, muy confiables. Entonces, en cualquier dimensión que lo queramos hacer. Luis, cinco minutos. O sea, esto necesitas una llamada, puede ser Zoom, puede ser, o sea, quiere decir que ahorita puedo estarme validando porque estamos en eso, o cómo funciona o qué tenemos que hacer porque está muy interesante y qué tan preciso es. Porque por una llamada puedo hacer cualquier cosa, ¿no? O tienes que verme o cómo tiene que ser. Mira, esto es, los principios son muy sencillos. Se hace a través del teléfono. Es una entrevista telefónica a través del teléfono y esto funciona así. Se genera un cuestionario especial para conocer aquellas condiciones que deseamos evitar. Por ejemplo, no queremos gente vinculada con crimen organizado o con robo o con fuga de información confidencial cuando queremos contratar a una persona. Bueno, se construyen cuestionarios especiales para cada situación o cada entorno. Bueno, aparte ya tenemos muchos cuestionarios para muchas soluciones porque la diversidad de nuestros clientes nos ha llevado a tener ya cuestionarios especializados. Ese cuestionario se graba y se deja disponible para los clientes. Lo único que tenemos que hacer es tomar una llamada telefónica que marca un número de teléfono y tan sencillo como eso. Marca un número de teléfono y el sistema le toma la entrevista y cinco minutos después obtiene el resultado. Así de fácil. Muy bien, Luis. Y como decíamos, es para todo mundo, es para todas las empresas, para las personas. ¿Puedo yo llamar para saber o validar a la gente que tengo en mi casa, a quienes están trabajando conmigo, etcétera? Es más, ¿podemos validar que la esposa valide al marido? ¿En qué funciona con todo esto, Luis? Bueno, nosotros podemos hacer todo aquello que tú quieras preguntar. Podríamos validar esas condiciones, pero hay temas en los que preferimos no meternos. No es muy sano. Sin embargo, sí podemos validar a la gente que está con nosotros en servicio doméstico. Podemos validar a la gente que trabaja alrededor de nosotros en la compañía. Podemos validar a cualquier persona que para nosotros represente una condición de riesgo natural. La gente que está en nuestra casa es una persona natural de riesgo. La gente que trabaja con nosotros en una oficina es una persona natural de riesgo por la sencilla razón de que pueden tomar decisiones que no estén conformes a lo que hemos acordado o pactado. Ese es el problema. Cuando una persona toma una decisión diferente a la que nosotros esperamos. Y de ahí se derivan todos los quebrantos, todas las faltas de ética, todos los temas de corrupción. De ahí se derivan todas esas cosas por decidir diferente a lo pactado. Oye, Luis, por ahí dicen que todos tienen algo que ocultar, algo que esconder o que todo mundo ha hecho algo, ¿no? O que tiene algo, ¿sí? ¿Qué tan correcto es estudiar a todos o ver o qué te dice esto? Porque en un momento o en otro día es 100% tu respuesta es es honesto, no es honesto, vale la pena. ¿Cómo funciona en este caso lo que es la honestidad y un poquito la privacidad de la persona, no? Siempre hay límites que son muy complicados. Vamos a partir de esta premisa. La honestidad y todos los valores no son medibles. La honestidad, la lealdad, el patriotismo, el amor, tienen connotaciones individuales. No pueden ser medidas. ¿Por qué? Porque la honestidad entre las personas o lo que estamos dispuestos a permitir una u otra persona, no necesariamente es lo mismo. A lo mejor tú permites cosas que yo no permitiría o a lo mejor yo permito cosas que tú no permitirías. Entonces, esa dimensión no se puede medir. Lo que sí podemos medir son los actos. Yo no puedo saber si una persona es honesta, pero puedo saber si una persona está robando o fugando información confidencial. Entonces, lo que yo tengo que tener claro son cuáles son las condiciones de riesgo que yo no deseo en mi entorno. Yo no deseo, por ejemplo, en la organización, gente que fuga información confidencial o que tenga vínculos criminales o que robe o que altere documentos o lo que queramos, ¿no? Bueno, vamos, podemos desarrollar cuestionarios o podemos trabajar para que esas condiciones específicas no sucedan. Sin meternos en otras condiciones que no afecten la vida privada de las personas o que no afecten aquellas condiciones que no nos interesa como compañía. Luis, pues muy interesante. Ahora, esto ha derivado en diferentes servicios de diferentes cosas. Tratícanos un poquito qué son los diferentes servicios, porque tienes muchas variables de repente en todo esto que se pueden aplicar. Y creo que es importante que la gente conozca qué es diferente, o sea, para niños, para empresas, para muchas cosas que han desarrollado ustedes dentro de su plataforma. Ok. Vamos a empezar por la parte básica. Hay cuatro momentos en las condiciones de riesgo de cualquier sociedad o de cualquier organización. La primera es cuando las personas entran a la sociedad o a la organización o a la familia. Tú no deseas que entre una persona que tenga una condición de riesgo, que pueda poner en condición de vulnerabilidad a la sociedad, a la familia, a tu entorno básico. Esa sería la primera. Después tienes que evaluar periódicamente a las personas que ya están en tu entorno. Quien te quebranta no es aquel que no ha entrado. Quien te quebranta es el que ya está dentro de ti. La tercera parte es creando los canales de comunicación adecuados. Más del 54% de los eventos de quebranto se detecta por denuncia. Si tú no tienes el canal adecuado para hacerte llegar de información, seguramente en tu entorno primario o en tu trabajo o en tu desenvolvimiento social, hay condiciones de riesgo que no conoces y te pueden afectar. Y finalmente, cuando ocurra un evento, lo tienes que resolver. Porque si no lo resuelves, la persona que quebrantó puede quebrantar más y más seguido. Y el que no ha quebrantado puede tomar la decisión de empezar a quebrantar porque vio que no pasa nada. Esos cuatro momentos los tenemos perfectamente cubiertos por una cantidad de soluciones y de productos. Tenemos soluciones para evaluaciones de la NOM 35, de SPEI, para empresas de logística, para empresas industriales, comerciales, hoteles, bares y restaurantes, para temas de capacitación, para estudios socioeconómicos. Tenemos todas las soluciones que te puedas imaginar para contener las condiciones de riesgo derivadas de las organizaciones. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas naturales para trabajar con nosotros? Yo te diría, cualquier organización donde tenga personas que tomen decisiones en los procesos. O sea, prácticamente todas. Donde tienes a una persona que toma decisiones sobre una parte de cualquier proceso o cualquier procedimiento, tienes la vulnerabilidad de que toma una decisión equivocada. Nosotros siempre decimos que le ayudamos a las organizaciones a tomar decisiones inteligentes. ¿Por qué? Porque les damos información sobre aquellas condiciones de riesgo a las que están expuestas. Nosotros te ayudamos a resolver aquellos temas que no te dejan dormir los fines de semana. Buenísimo. Bueno, nada más los fines de semana, todos los días. Y hoy, hoy que estamos todos acá, entonces, definitivamente hay que estar pendientes. ¿Qué tiene que hacer alguien? Porque seguramente también, platícanos, ¿no? No me digas que el costo, porque seguramente el costo varía de cada cosa. Pero no debe ser caro o es muy caro o por evaluar o vale la pena o vale la pena por el riesgo que habitas, ¿no? O sea, si te roban, si te meten un fraude, en tus cosas preciadas que tienes en la casa, etcétera, no tiene valor, ¿no? En ese sentido. Platícanos un poquito de eso porque la gente va a decir, hijo, sí, pero no es para mí. No, bueno, déjame decirte que la accesibilidad de los productos es total. Estamos diseñados para que pueda ser usado en forma masiva. Y cuando algo tiene que ser usado en forma masiva, no puede ser caro. No quisiera ponerte un precio, pero nuestro escalón de acceso de las plataformas a lo mejor tiene el precio de un par de pizzas. Entonces, cualquier cosa que te pase con una condición de riesgo, de daño patrimonial o de seguridad, seguramente te va a costar más que un par de pizzas. Oye, no nada más mejor que un par de pizzas, sino que nada más lo das en menos de 30 minutos también. Aparte lo damos en menos de 30 minutos porque los resultados están antes de 5 minutos después de completar la prueba. Magnífico. Oye, ya por último, Luis, dinos el que le interesa o el que quiera saber de esta tecnología que, como decimos, nosotros hay de Israel, ya sabemos que son expertos en esto, incorporada con México, por lo cual nos da mucho gusto que haya tecnología mexicana ahí y de otros lados también. ¿Qué tiene que hacer la gente o cómo tiene que hacer o todo este proceso? Bueno, la gente que nos, que guste, que tenga el gusto de contactarnos, por favor, yo te pediría que nos puede localizar en la página ethicsdataanalytics.com o pueden mandarnos un correo a luislatapi.com Pues Luis, repítelos por si no lo pescaron, volvámoslos a poner. Sí, nuestra página donde nos pueden visitar y pueden contactarnos es ethicsdataanalytics, todo seguro, seguido en minúsculas, .com y mi correo es luislatapi.com Oye, ya la última cosita, porque además el nombre de la página nos lleva a eso, ética. Todo esto va muy dirigido a la ética de cada uno y supongo que todos los datos y todo lo que toman de todas las personas a las que entrevistan, ven, etcétera, es totalmente confidencial en ese sentido y además ustedes se basan en la ética para definir las situaciones, ¿no? Como el nombre lo dice, somos una compañía que trabaja cuidando los principios éticos de las organizaciones. Nosotros siempre hablamos de cumplimiento ético e institucional y la forma como deben comportarse las personas dentro de una sociedad. Es muy importante. La ética es una cosa que cuando se ausenta en las sociedades cuesta mucho dinero y tiene gran afectación en el tejido social. Es algo que debemos cuidar, fomentar, desarrollar e imbuir en cada una de las personas de nuestro entorno. Y la otra parte en ese sentido del cuidado de la protección de datos personales, hay una ley de protección de datos personales a la que estamos sujetos y el cuidado de la información que nosotros recibimos es total. Donde está alojada la información, tenemos niveles de certificación militar para su cuidado. Luis, pues muchísimas gracias. Creo que es de gran ayuda para todo mundo esto. Nunca está por demás saber, por una mínima y por menos de dos pizzas o casi dos pizzas, poder tener una tranquilidad y dormir tranquilo, vale la pena. Estoy seguro que más de uno se acercará. Y pues muchísimas gracias. Isaac, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Tienes toda la razón. Vivimos tiempos convulsos y hoy el cumplimiento ético es una cosa que debemos cuidar todos en nuestro entorno, en nuestro ámbito de trabajo y en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Gracias.